Crystal Seat muestra a su hijo Bosco montado en un triciclo sin pedales y sin duda estaba divirtiéndose mucho pues lo hizo muy bien ¿Vas a ser escapista tú? ¿Vas a ser escapista? ¡Ah! ¡Eso papi! ¡Fuerte! ¡Uy! ¡Cuánto fuerza estás haciendo! ¡Eso! ¡Ilo! ¡Oh! ¡ różnych hue scenes! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! ¡En beau bien! ¡ Cory! ¡No! ¡Oh! Gracias.